hoy dedicaremos este espacio para platicarles sobre los verdaderos motivos que llevaron al primer actor arturo de córdoba a conquistar a una de las más bellas actrices que participó en la época de oro del cine mexicano pues como es sabido don arturo fue un personaje muy cuestionado por la opinión pública ya que sostuvo relaciones sentimentales con algunos personajes masculinos de la época antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal activen la campanita denle like a los vídeos si así lo considera al final de este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de esta bella época espero lo disfruten comenzamos catalina margarita lópez ramos mejor conocida como marga lópez nace en san miguel de tacuma provincia de argentina un 21 de junio de 1924 tuvo cinco hermanos los cuales al igual que ella desde pequeños incursionaron en la actuación y el campo formando un grupo conocido como los hermanitos lópez de manera gradual comenzaron a tener éxito en su país situación que más adelante los lleva a realizar una gira por toda latinoamérica incluyendo méxico donde esta bella actriz conociera a su primer pareja sentimental el productor de cine carlos amador con quien se casara dos veces una en 1941 y la otra en 1961 esto en razón de que jamás se olvidaron y decidieron darse una segunda oportunidad la pareja engendró dos hijos los cuales se dedicaron al medio su debut en el cine lo hace en la película el hijo desobediente haciendo un pequeño papel de mesero su bonomía y personalidad la hicieron acreedora a cuatro premios ariel dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar salón méxico 1948 la tercera palabra 1955 nazarini 1959 entre otras en lo que respecta a arturo de córdoba mencionaremos poco de él ya que en este canal hay un trabajo muy completo sobre su vida artística y sentimental su nombre real fue arturo garcía rodríguez nace en mérida yucatán un 8 de mayo de 1908 perteneciente a una clase media alta viajó por casi todo el mundo fue un hombre cultivado el cual hablaba perfectamente el inglés y el francés su capacidad actoral le alcanza para filmar en hollywood españa francia venezuela argentina y colombia se puede decir que casi siempre fue protagónico dentro de sus películas más recordadas en méxico podemos mencionar la selva de fuego 1945 en la palma de tu mano 1950 el reboso de soledad 1952 entre otras como mencionamos al principio arturo de córdoba estuvo relacionado sentimentalmente con algunos personajes masculinos pero sin duda el que generó más controversia fue con el actor ramón gay pues hasta la fecha se sigue afirmando que sostuvieron una relación hasta el asesinato de ramón situación que llevó al señor de córdoba a caer en una profunda depresión incluso la propia marga lópez llegó a consolar pues dentro del ambiente se sabía de su vínculo sentimental con el fallecido de acuerdo con el libro que escribió marga lópez de nombre yo marga relata que la declaración amorosa de arturo fue en la inauguración de un restaurante de amigos en común de momento ella estaba reponiéndose de la ruptura sentimental con carlos amador sin embargo arturo fue constante e insistente incluso llegó a convivir con sus hijos de poco en poco marga se enamoró de él hasta llegar a vivir en pareja cabe mencionar que para esos entonces arturo ya estaba muy enfermo pues tenía eniplegia y su salud en consecuencia estaba muy diezmada si bien es cierto parte de lo que dice la bella amarga en su libro es verdad pero por otro lado y por obvias razones esta bella mujer se resistía a salir con él porque sabía que era bisexual y que aún estaba dolido por el fallecimiento de ramón gay incluso se llegó a afirmar que fue el amor de su vida esto dicho por personas allegadas a la pareja por tanto la declaración amorosa de este gran actor fue en parte para olvidar la dolorosa pérdida de ramón sin embargo y a pesar de todo marga decidió vivir con él pues de algún modo estaba enamorado de este gran actor ya viviendo en pareja estos grandes actores vale decir que tuvieron episodios de violencia pues arturo se sentía inútil por su enfermedad pues como mencionamos estaba paralizado de un brazo situación que lleva amarga a soportar algunas palabras altisonantes por parte del actor aún con esos referentes esta valiente mujer se mantuvo firme hasta la muerte de este un 3 de noviembre de 1973 muchas gracias y hasta la próxima la muerte de este gran actor la muerte de este gran actor la muerte de este gran actor